11.26, Bruno Pijés está viniendo para el estudio, yo sugiero que encadenen las puertas porque las va a abrir con su fuerza de rugby, obviamente va a aplicar la fuerza bruta ante todo. Trajimos hoy, ayer estábamos comentando el tema de Irán, de las ojivas nucleares, de la cantidad de bombas nucleares que tiene cada país, decíamos que Estados Unidos tenía como 3.700 y el resto rondaban las 140, las 150, por ende creo que Estados Unidos solo fue de plus, 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 con todo el mundo. Y en un momento pintó la desinformación, pintó una Librandi totalmente enfurecido, desacatado con Google en mano, totalmente googlero. Creo que Canadá tenía más bombas que... Revoliendo googleadas y en realidad Canadá tenía, no sé si nitrógeno o uranio o algo por el estilo, entonces dijimos, che, para, vamos a reivindicarnos con nuestro público y traer a alguien que sepa, ¿no? A no informarnos y dar buena data, no estudiar ni dedicarle demasiado tiempo, sino solamente levantar el teléfono y convocar a nuestro informante del mundo exterior, no, del mundo en realidad de todo el planeta. Del mundo mundial. Del mundo mundial, exactamente, gracias, Luqui. No, por favor. Andy Flores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, qué lindo estar acá con ustedes. Andy, antes de arrancar con la información que importa, ¿vos sos amarrete de likes o no? ¿Sos persona que regala like o que tu like cuesta? No, a mí cuesta. ¿Te cuesta soltar el like? Sí, me lo han criticado, como, ¿qué te cuesta ponerle like? ¿Qué te jode eso? Pero como que lo pienso, reflexiono antes. Pero si ya te gustó, ¿por qué no es más...? Yo voy solo regalando likes así, pero a cosas que no me gustan directamente. Yo regalo likes. Solo porque son amigos o amigas y bueno, le mando like. Yo a mis amigos les doy like a todos y muchas veces sin ver el video que suben también. Es más, me critican algo que es que, ¿viste? Cuando alguien te manda un mensaje y ya termina la conversación, yo no le pongo me gusta al último. ¡Ah! Lo dejo como visto. Ya se ha visto. Y me han dicho, che, qué mala onda. Pero vos parás, que ya lo vi, ¿qué más querés? Sí, pero hay que likear el mensaje. Es una convención social. Tenés que likear el mensaje. A mí a veces me da miedo, ¿sabés qué es lo que me da miedo? Likeé a todo. De likear videos sin verlos. Sí. Dije, por ahí estoy likeando algo, no sé, un mega machirul, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. El riesgo está. El riesgo de likear cosas sin ver es terrible. ¿Qué estoy likeando? Pero bueno, pasó así, Tuki. Y aparece tu nombre a todos tus seguidores. A todos tus seguidores. Solo por la cantidad de seguidores que tenés, tu nombre va a aparecer. Mi nombre aparece. ¿Y por qué Lucas likeó esta verga? Bueno, no sé, chico, qué sé yo, lo habrá hecho algún amigo, pero no lo vi. Pero un amigo me agarró el celo. Andy, sí. Bombas nucleares, ¿será nuestro fin? Yo creo que nos va a matar algo antes, pero sí. No sé, cambio climático, algo por el estilo, pero creo que venimos complicados respecto a bombas nucleares. Es un gran día para hablar de bombas nucleares. Viernes me parece que se presta. Sí, sí, sí. Hay solcitos. Nosotros ya dijimos, tenemos los seis jueves y los viernes nucleares. ¿Por qué lo relaciona con eso? Hay solcito. Hay solcito, está re para una buena charla de bombas nucleares. Es lo que no vamos a tener después. Ok. Pero todo esto viene a que Irán está con el tema de las armas nucleares y hay una misión que fue hasta Irán para ver cómo viene este tema de las armas nucleares. Si están efectivamente produciendo, enriqueciendo uranio para fines pacíficos o están enriqueciendo uranio para hacer armas nucleares. Para fines pacíficos no hay que hacer nada, no es que hay que hacer algo. No, no. O sea, ¿qué? Hay veces que si hay, por ejemplo, un conflicto, que hay gente que se está peleando. Vos tirás una bomba nuclear y ese conflicto se terminó. No. ¿Entendés? No. Una tribu contra otra. Sí, no funciona así. ¿Un bombazo nuclear en el medio? Se terminó la cuestión. Se terminó la cuestión. Re contravimo. El tema es que si el otro tiene armas nucleares y te responde a eso, estás en un problemón porque así arranca. Así empiezan todos. Así empiezan todos. Así empiezan todos. Claro. No, Irán lo que está haciendo es enriquecer uranio. Lo que dice Irán es que lo enriquecen a un porcentaje menor que el necesario para hacer una bomba. O sea, lo enriquecen a un porcentaje que es solamente para hacer uso pacífico de eso. Obviamente no les creen y lo que dijeron, la ONU tiene un organismo que se dedica a fiscalizar esto. O sea, básicamente un grupo de personas que va ahí y se fija, che, a ver a cuánto está enriqueciendo Irán, por ejemplo, el uranio. Sí. El que fue esta vez es un argentino. Es un argentino que se fue hasta allá que se llama Rafael Grossi, que es el líder de este organismo internacional de energía atómica. Wow. Cayó hasta Irán y dijo, bueno, vamos a ver si efectivamente está todo bien o si están enriqueciendo uranio a un porcentaje mucho más alto. Y cuando fue, el tema es que no pudo ver demasiado. Se le dijeron, no, mira, por ahí no vayas, venite por acá, está todo cerrado. Es como los hospitales, como cuando te dicen, no pases esa puerta. Exacto. Agua para el mate, tenés, no, sabés que no, para ahí no vayas mejor porque puede haber algo que, bueno. Este baño está roto, tenés que ir al de piso abajo. Solo para clientes, ese tipo de cosas. Entonces la conclusión que saca este organismo internacional y justamente nuestro argentino a cargo de todo esto, Rafael Grossi, lo que dice es, no pudimos chequear que Irán no esté infringiendo las normas y esté pasando por encima del acuerdo de 2015, por ejemplo. ¿Este tipo de controles están en todas las naciones que tengan, no sé, plantas nucleares? Sí, depende. ¿Vienen acá también? ¿Vienen a Tocha 1 y 2 a ver si estamos haciendo algo? ¿Van a Estados Unidos también a ver cómo? Hay un tratado que regula todo eso, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que lo que dice es, bueno, vos firmaste ese tratado y tenés que atenerte a ciertas reglas, como por ejemplo no hacer una bomba o no aumentar las bombas que tenés. Hay diferentes partes de ese tratado, depende de qué país seas, obviamente. Estados Unidos firma ese tratado, pero los controles que tiene Estados Unidos son otros. Entonces, por supuesto, también dependiendo del país, le caen controles más severos o menos severos, por decirlo de alguna manera. Por eso, ¿hay una cosa, hay por detrás, en el trasfondo, una cosa medio ONU versus Irán? Hay una cosa versus Irán, sí, seguro, porque si uno revisa la cantidad de países que tienen armas nucleares, hay un montón de países que tienen armas nucleares y mientras sean de alguna manera aliados de Estados Unidos o adversarios, pero que ya entraran en otra parte, porque por ejemplo, a ver, Rusia tiene armas nucleares, no es aliado de Estados Unidos, China también tiene armas nucleares y no es aliado de Estados Unidos, pero en algún punto llegaron a ese estatus de poder tener armas nucleares, entre comillas. Ahora, Corea del Norte también tiene armas nucleares. Claro. Y por supuesto hay mucha preocupación porque el miedo es que esas armas nucleares estén en mano de un tipo como Kim Jong-un, por ejemplo. Claro, sí. Y algo así pasa con Irán también. Y hubo un acuerdo en 2015, que no sé si se acuerdan, que en época de Trump, que Trump se retira del acuerdo nuclear. Sí. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Mirá, Irán no está cumpliendo nada de lo que dijo que iba a cumplir, así que yo me voy de este acuerdo. Sí, no lo voy a cumplir. Claro. Listo. Voy a fabricar a dos manos. Y si se va a Estados Unidos, de ese acuerdo con Irán, Irán lo que dijo fue, ah, bueno, en este acuerdo, una contraparte es que Estados Unidos no me ponga más sanciones. Bueno, vos te vas del acuerdo, me pones más sanciones, yo voy a enriquecer más huraño. Esa fue la conclusión contada en pocas palabras. Entonces ahora lo que quiere Estados Unidos, que se fue Biden, es decir, che, yo vuelvo, mejor vuelvo al acuerdo. Pero justo en Irán, quien ganó es un conservador, un tipo que es de la aladura, que es como, si querés, alguien mucho más difícil de negociar que con quienes estaban antes. Por lo tanto, dice, bueno, yo lo que quiero, yo ya no confío en Estados Unidos, mañana asume otro como Trump y se va de vuelta. Así que quiero que me saquen todas las sanciones y que firmen que si vuelven no se van, viejo, porque si no, ¿qué hacemos nosotros? Esa es un poco la posición de Irán hoy en día. Ahora, perdón, ¿eh? Más allá de esta cuestión que es como la política detrás de las bombas nucleares. ¿Cuántas bombas nucleares hay en el mundo? ¿Quién las tiene? ¿Para qué mierda las hacen si no es para usarlas? ¿Qué es tipo una guerra fría de ver quién tiene más bombas que en teoría nadie va a usar? Algo así. Mira, arranco por el principio. Hay más de 19.000 bombas nucleares. No, bueno, listo. Listo. Fin. Ojivas nucleares, en realidad. Hablemoslo para hablar con propiedad. ¿Vos entendés que no son 12? Un obras. No, claro. Te llenan obras las bombas nucleares. Hoy te llenan obras. Total, todo obra lleno, cada butaca, una bomba y el campo entero con todas las bombitas paradas. No es que hay 12 bombas o 200. ¿Hay 19.000 bombas nucleares? Sí, había más. Es cierto que había más. Estamos un poco mejor, hay que decirlo. En su momento el pico fue en la Guerra Fría. En la Guerra Fría estaban todos hasta los dientes. Después lo que dijeron es, bueno, empecemos a bajarle. Y empezaron a algo que es muy confuso. Es como esas ofertas con el asterisco que decís, bueno, pero no aplican términos. Sí. Empezaron a decir. Únicamente en Barrio y en Córdoba. Claro, solo de 14 a 16. Excepto en la provincia de Córdoba. ¿Por qué todas las promociones? Máximo de consumo, 700 pesos. No, me sirve de nada. Me estás regalando. 70 pesos. Claro, esto es medio el tope de reintegro. Lo que dijeron fue, desarmo la bomba nuclear, pero no la desarmo del todo. La dejo guardada acá, de última después la rearmo. No la tengo al toque para dispararla, pero deja de contarme entre las cuestiones activas. Una cosa así. Entonces empezaron a bajar. Ah, entonces hay más de 19.000. Probablemente hay muchas más de 19.000. Esta es una estimación. Porque hay países, a ver, Israel dice, yo no digo, no afirmo ni niego que tengan más nucleares. Esa es la política en la ONU. Entonces no saben cuántas tiene. Pero es lo mismo que decir que tienen, chicos. Sí, pero no sabemos cuántas. Claro. Pero yo no afirmo ni niego viola el tratado también. O sea... No, no, no. No todos los países lo firman. Ojo con eso. Solo algunos lo firman. Otros dicen, no, yo no voy a firmar eso. Pero ¿y por qué? Y el tratado no sirve para nada, entonces. ¿Para qué sirve, boludo? No tiene sentido total. Es todo ridículo, boludo. Yo no digo nada. Es que no podés obligar a un... En realidad creo que no podés obligar a un país a nada. A nada. A soberanos en sí mismos. Es como, che, firmá el tratado. No. O sea, bueno, pero lo firmó tal y tal. Bueno, yo no. No sé. Es como... Y hay, de hecho, un grupo de científicos que se dedican a mirar este tratado, a mirar otras cosas y tienen un reloj del apocalipsis. Ah, excelente. Es muy tranquilizador. Si lo quieren, si están medio ansiosos, pueden entrar y ver el reloj del apocalipsis que te marca a cuántos segundos de la destrucción mundial estamos. Me encanta porque te ayuda a tomar decisiones día a día, ¿no? Ese tipo de cosas. Poner las cosas en perspectiva, vamos a decirlo así. Sí, sí. Yo creo que sí. Estamos para mirarlo. Ahora estamos a 100 segundos de la catástrofe, según este grupo de científicos. Lo que pasa es que desde hace un tiempo... Pará, ¿cómo 100 segundos, boludo? Para que sean 100 segundos de post, me dicen que no es 100 segundos de vida, boludo. Yo no pago la tarjeta. Y pero lo vas a pasar en el auto a los 100 segundos. Ah, ya quedan 95. No llego ni a pedir un Big Mac acá enfrente. Claro. Es una cuestión simbólica, por supuesto. Lo que pasa es que los tipos, los que dicen... Ay, boludo, Andy, ¿cómo vas a venir a decirnos esto? Debería haber arrancado por eso, ¿no? Porque era simbólico. En realidad lo que hacen es cuentan muchas cosas. No solo las bombas nucleares, sino calentamiento global, contaminación, armas químicas. Te juntan todo en un algoritmo. Algoritmo. Y eso les da un número. Y dicen, bueno, estamos a tantos segundos del apocalipsis. Y en la Guerra Fría, porque esto viene desde hace un montón, estábamos, pero al toque de llegar a las 12, que es cuando se acabaría. Ah, a las 12 es nuestro horario de muerte. Exacto. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Hay un ranking de los que tienen más bombas? Hay mejor... Claro, hay mejores... Lo tengo acá. Hay better bombers. Y tengo otra pregunta. ¿Hay mejores bombas nucleares que otras? ¿O una bomba nuclear es simplemente algo que rompe todo y listo? Es muy linda esa pregunta, porque le desconfían. Ahora vamos al ranking, pero por ejemplo a Corea del Norte le desconfían, le dicen, pero escúchame, tenés a tu gente. Uh, ya está. 100 segundos. No llegamos. ¿Qué hacemos? No, Nico, pero empezaste el contador hace... Claro. Bueno. Capaz que ya estamos ahí. Bueno, estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía. Después de las 11 y media, Nico a las 11 y media tiene permitido fumar y ya está. Abre el vino, abre el vino, Lucas, ya está. Lo tengo destapador. Con la boca, con la boca. Dale. No, me va a hacer mal a los dientes. Lucas, se acaba el mundo. Lucas, se acaba el mundo. Rompelo con un martillo. Pero, 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 quedan 10 segundos, ni siquiera vamos a llegar a tomarlo. ¿Qué hacemos? Pero algo. Nos besamos. Hoy. Bueno. Me di cuenta que soy un inútil con el fin del mundo. O sea, me quedan 10 segundos y no sé cómo usarlos, boludo. No puedo creer que te elegimos en nuestra crew del fin del mundo. Pará, pará, ¿seguimos vivos? Seguimos vivos. Sí. Ay, por favor. ¿Qué haces, boludo, si te quedan solo 100 segundos? No, nada. No alcanza para nada. No alcanza para contar. Empezá a contarlo, pasás contando. Mandás un par de audios, yo mandaré un par de audios. ¿Qué no van a llegar a escucharlos? Mi vieja, mi viejo, mis hermanos, chau. ¿Qué vas a hacer? No, uno a un grupo, a lo sumo que lo escuchen varios y ya está. Ah, grupo familiar, es verdad. Pero imagínate que todos mandan al mismo tiempo y no llegás a escuchar todos. No, yo no me pondría a escuchar. Ah, no, yo tampoco. Yo mandaría el mío, nada más. Perdón, Andy. No, estamos en eso. Corea del Norte, muchos le dicen, che, pero vos tenés la mitad de la población con hambruna tremenda. ¿De verdad estás haciendo armas nucleares? ¿Tenés la capacidad de hacer eso? Entonces le desconfían de la calidad y la realidad de eso. Él tiene, pero hay que ver si tiene todas las que dice. Ahora, la de mala calidad, ¿es mejor o es peor? Porque por ahí una de mala calidad rompe más cosas. Salta, salpica o no. Salpica pedazos de tornillo. No, es todo controlado. Que el Norte antes, por ejemplo. Claro. A ver, ¿quiénes tienen más armas nucleares? Hoy en día es Rusia. Porque Rusia es heredero de armas nucleares de la Unión Soviética. Claro. Entonces tiene un montón de armas nucleares. El problema que tuvo la Unión Soviética es que cuando eran todos un mismo país, tenían las armas nucleares distribuidas, por ejemplo, en Ucrania. Entonces cuando cae la Unión Soviética, Rusia dice, che, viste que yo te dejé ahí, en Ucrania, un lugar con armas nucleares, trata de devolvermelos. Claro. Porque en realidad son míos. Bueno, finalmente consiguieron recuperar el 99%. Uy. Sí, ese 1% es como el del desinfectante, que te da un poquito de miedo. Está Rusia arriba de todo. Abajo, en el ranking, pegadito, o sea, 6.375 ojivas nucleares activas Rusia contra 5.800 de Estados Unidos. Una barbaridad a los dos. O sea, está muy pegadito Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un triste ranking que fue el único país que probó una bomba nuclear sobre otro país. Claro. Nagasaki, Hiroshima, Japón, que fue una cosa tremenda. Hay imágenes horribles. La prueba se puede decir que fue un éxito en su lógica. Yo me imagino que para ellos tienen un hecho éxito. 500.000 personas murieron en un solo día. Claro. Aparte, piense que yo tuve la suerte de ir ahí y ver como un poco lo que quedó de la ciudad. Quedó un solo edificio en Hiroshima. Y yo no tenía idea que quedó un edificio que no se rompió, que quedó todo hecho pedazos, que lo dejaron ahí enfrente del museo. Y lo que yo no sabía es que los estadounidenses en ese momento lo que hicieron fue tirar una bomba, reflexionaron, pasó bastante tiempo y después tiraron la otra. No es que dijeron, bombardeamos todos juntos. O sea, hubo una cabeza fría que dijo, vamos a tirarle una bomba a todos. ¿Te acordás quién era presidente ahí? Yo no me puedo acordar. Lo único que me acuerdo es como datitos como que la bomba le decían Big Boy. Big Boy, sí. Big Boy le decían. Es mío, ¿vos qué decías? Si la bomba está tuneada o en esta se llamaba Big Boy. Big Boy. ¿No fue un 6 de agosto todo? Fue un... Fue en el 46 de agosto, sí. ¿Por qué tenés esto, ese datito? Ni idea. No, no tengo ni idea dónde saco mis datos. ¿Por qué tenés eso? ¿Quién le sigue? Entonces, Rusia, Estados Unidos. Esos son los dos que están arriba de la tabla. Los que seguro están ahí. Claro. Y después, yo dije 5.800 de Estados Unidos. China está abajo con 350. Ah, muy abajo. Muy abajo. O sea, ya después el ranking se vuelve muy chiquitito. China, 350. Abajo está Francia con 290. Mirá vos, Francia. Y Reino Unido con 215. Esos son como las potencias nucleares. Tengo una pregunta muy, muy, muy idiota. Pero porque me llama la atención. ¿Dónde guarda? O sea, hay como... ¿Van debajo de la tierra? Claro. Es una buena pregunta. Hay alguien que pasa todas las mañanas y chequea como, ok, siguen apagadas. Es que está buenísimo porque el problema justamente con Irán es eso. Es donde las guardan. Y uno se imagina una tecnología impresionante donde este grupo de científicos que se ocupa de monitorear, que no hagan más armas nucleares o ver cuántas tienen. Bueno, fue a Irán en su momento, dejó cámaras grabando, sistemas de monitoreo y se le acabó el espacio en la memoria. No estoy haciendo un chiste. Esto pasó de verdad. A mí me dijo que hay que llevar dos SD cards. Se les acabó el espacio en la memoria. Eso dice el informe que dan al New York Times. O sea, pues dejamos cámaras, pasó tanto tiempo, no nos dejaron entrar, se acabó la capacidad de la memoria como se pasa con el celu. Claro. Sí. Con esa tecnología de monitoreo contamos en Irán, por ejemplo. Bueno. Entonces ahora lo que están diciendo, che, ¿podemos poner algo más moderno? Sí. Te puedo llevar un equipito, te lo dejo acá y esto me verifica que vos efectivamente no enriquezcas un año más de 10%. O sea, acá el máximo peligro es que si podés no tener la tecnología para poner una puta cámara, pero tenés la tecnología para hacer una bomba nuclear. O sea, que no es tan exigente a niveles tecnológicos. La tecnología en realidad para poner la cámara está, lo que pasa que no quieren que la pongan. Ok. Y por otro lado, es cierto, o sea, Argentina está en la lista de países que, lo voy a resumir así, si querés podés. O sea, tenemos el conocimiento y la capacidad de hacerlo. Obviamente Argentina no tiene una finalidad bélica con eso. No, 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 no. Pero tenemos gente capacitada como para avanzar en eso. ¿Cuánto sale? ¿Sale en cara? ¿Sale mucha guita hacerla? Porque está este cuestionamiento, claro, que vos decís, no podés tener pobres y estar haciendo más nucleares que para después almacenarlas. O digo, o es realmente un elemento de intimidación que te da cierto respeto y te da un nivel de decisiones más alto en la ONU, en convenciones internacionales, o no. Es eso. Es eso, es tu carta para que tu palabra valga. Supuestamente es como, esto es totalmente polémico, ¿no? Pero ellos dicen, por ejemplo, Estados Unidos, es la garantía para la paz. Es la garantía para la paz. Si nosotros tenemos armas nucleares y nosotros podemos estallar el mundo, nadie se va a meter con nadie y con nosotros porque si no hacemos estallar el mundo, entonces no hay guerra. Es una lógica impecable. No le encuentro ningún defecto. Estás abrazado a un vino, payaso mediático. Claro, es impresionante, es eso. Y no se suelta, y no lo suelta. Aparte, decimos los países que tiene. Qué lindo, ¿eh? Me encanta que te abraza el vino tanto tiempo. Estás y vos, chata. Me da contención, mirá, sentilo. Y sí, sí, sí. Te hace bien, te hace bien. Te hace bien. Ayer te abrazaste también otras cosas. Estás en esa, está bien. Ay, a la morsa se abrazó ante ayer. Ayer quedó agarrado la morsa. Al inflable. Sí, ay, ayer comió sushi hasta que se agarraba de cosas. Se agarraba así el mix. Se agarraba. Está hecho verga nuestro compa. No hay que agarrarse el inodoro, que es el siguiente paso. Claro, claro, claro. Es un gran sostén el inodoro. A las 5 de la tarde está agarrado el inodoro. No, ¿5 de la tarde? Y sí. Bombas nucleares, entonces, son nuestra carta de respeto internacional, casi. Claro, y aparte, fíjense que si uno chequea estos países que están en el tope de la lista, están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no están todos. Sí. Tienen un asiento permanente ahí y poder de veto. O sea, básicamente son los que tienen la carta más grande, por decirlo de una manera muy elegante, de decisión respecto a la seguridad del mundo. Pero después hay países como Pakistán, India o Corea del Norte o Irán que no es... No sabés bien cuántas tienen. Claro, o no sabés cuántas tienen o no quieren que las tengan o que lleguen hasta cierto punto. Es un desbalance también en eso, a nivel mundial y a nivel regional. O sea, nosotros no estamos en el si querés podés. Si querés podés en términos tecnológicos, pero después cuando te pongas a hacer la bomba te van a tocar la puerta, te van a venir a decir, che, Capocas es... ¿Qué estás haciendo? ¿Argentina haciendo bombas? No lo sé. La única final... Voy a hacer una pregunta estúpida y realmente estúpida. La única finalidad es de guerra de esto. No hay otra, no hay otra. O sea, es... Aparte, es común... Se llama... No es un chiste, se llama el club nuclear. Ay. El club nuclear. Anillos, actívense. Actívense. Tiene como una cosa de... Vos tenés que tener un principio de que tenés bombas nucleares, pero además tenés que tener la capacidad de bancarte, que el otro te tire una y al mismo tiempo que el otro misil nuclear está en el aire cruzándose, estoy haciendo así con las manitos para los que escuchan por la radio, mientras una bomba va, la otra también va y se cruzan para poder atacar a tu enemigo. Claro. Porque si no, no te la bancás lo suficiente, porque viene otro y te tira sin que vos te des cuenta. Hay todo un complejo sistema... Es el club del pito, básicamente, ¿no? Es como, a ver, ¿qué pito es el más nuclear? Yo no me fijé acá, pero me parece que todos están gobernados por hombres, además. Es muy probable. Haciendo un repaso rápido, sí. Pregunta. Entonces, ¿no hay como un pedido, no sé, algo que diga, che, desarmémonos? O sea, desarmémonos directamente. Hubo, se logró, tuvo un gran periodo de auge y eso después empezó a caer también. Claro. Entonces, como todo, también... ¿Está subiendo en el último tiempo esta juntada de armas? Hay países que están subiendo, hay otros países que están queriendo desarrollar, hay otros países que dicen, por ejemplo, no sé, Pakistán, dicen, bueno, pero si India, con el cual yo tengo conflictos en la frontera, hace una bomba nuclear, hace pruebas y estoy avanzando yo también. Claro. Y entonces así se van sumando países, por ejemplo. Lo que pasa es que esto es un problema porque relacionándolo con lo del cambio climático, que es realmente el conflicto que va a tener aumentado en las próximas décadas seguramente, vos vas a tener población que va a estar migrando a la fuerza, conflictos con las fronteras, con los lugares de plantación, con los lugares donde hay comida, conflictos por el agua, y vas a tener un montón de países con bombas nucleares. Se están preparando para eso, ¿no? Es un problema realmente enorme con todo eso, porque, digo, o lo bajás con diplomacia en las Naciones Unidas, o con este argentino que hace la tarea para la Organización Internacional de Energía Atómica, o esto puede escalar en un problemón. Digo, hoy por hoy Corea del Norte tiene armas nucleares, por ejemplo, y se agarra al vino. Más allá de agarrémonos al vino como solución. Que igual, qué sé yo, bueno, Corea del Norte sí parece ser una amenaza por los dichos o por las leyes o por costumbres que tienen y demás, pero el máximo peligro en la Tierra es Estados Unidos, lo fue siempre, o sea, son los más bélicos, son los que pusieron, los que tuvieron la sangre tan fría para tirar dos bombas contra civiles, dos bombas nucleares. No, no, en eso totalmente de acuerdo. No en una base militar, ¿entendés? La respuesta a Pearl Harbor fueron dos bombas nucleares contra civiles. Familia, niños, escuela, supermercado, es impresionante. Digo, lo que hizo Estados Unidos... Y no fue hace tanto tiempo, o sea, uno cree que... Claro, uno cree, no, es un torno mundial, 200 años pasaron... No, chicos, está acá nomás. Sí, no, a ver, Estados Unidos claramente es quien hoy por hoy es el gran peligro en el mundo y también desde el punto de vista militar que es el ejército más poderoso del mundo. O sea, el ejército más grande lo tiene China, pero el ejército más poderoso hoy lo tiene Estados Unidos y de alguna manera funciona como el vigilante del mundo, digamos. El que puede invadir otro país, obviamente que otros países también lo hacen, pero, digo, tiene una bancada como para hacerlo incluso en el Consejo de Seguridad o que puede desoír lo que se diga en el Consejo de Seguridad. Pero sí que hay, si querés, una fiebre nuevamente por apostar a las bombas nucleares. El Bitcoin y las bombas. El Bitcoin y las bombas nucleares. ¿Te puedo preguntar última preguntita ya que te tengo acá? Me llama la atención que se dejó de hablar el tema de Afganistán-Talibanes. Me parece lo más grave que pasó en el año, lo más significativo. Y fue como que desapareció hace poco, creo que recibieron apoyo de Rusia o de China. Recibieron apoyo de China. ¿En qué situación están los talibanes allá? A ver, ellos están tratando de hacer... Ya habían prohibido a las mujeres en las oficinas públicas, ya las echaron a todas. Totalmente, hubo casos tremendos contra las mujeres después de la toma del poder de los talibanes y en algún punto el problema que tienen hoy los talibanes es de reconocimiento internacional y de plata. O sea, no había un mango. ¿Ah, no? ¿No tienen opio? Sí, sí, pero bueno, no digo que lo hagan, pero hay que venderlo también. O sea, no es tan sencillo como decir, bueno, lo tengo acá... No me mires a mí, no tengo plata. No, pero tal vez sepas vender el opio afgano. Que necesitan... Tira un par de stories. Que tantas personitas se duermen a la nochecita, se duermen con sus pastillitas. A Jesús le dio opio. Claro. Pero no había plata para pagarle a los empleados públicos, no había plata para la comida, entonces también estaban como en una búsqueda de apoyo internacional para que les den plata y poder seguir siendo un régimen autoritario contra la población nacional. Y la niña afgana fue evacuada a Italia. La del National Geographic, ¿te acordás? La de los ojos increíbles. Sí, sí, sí. Nobimi. Porque creo que esos ojos son ilegales en Afganistán. La iban a matar por miar. Están prohibidos. Ahí vemos la foto, que impresionante. Pero me parece que... Pero digo, a esta situación, Estados Unidos cambió totalmente su cabeza de meterse en Medio Oriente, de estar todo el tiempo presente. O sea, ¿qué? ¿Retiraron las tropas? ¿Nos vimos? No, es que... ¿Qué fue una pérdida de dinero? ¿Por qué dijeron? Che, bueno, vámonos y ya está, que los talibanes se queden con este país. Primero porque fue una de las guerras más largas de Estados Unidos. Sí. Una de las guerras más costosas. Sí. Y por otro lado, porque hoy Estados Unidos se dio cuenta de algo, no es que se dio cuenta hoy, pero sacó la conclusión a lo largo de las últimas décadas que su adversario es China. O sea, tiene que poner todas las fichas, en términos de Estados Unidos, en su adversario China. No, en tener distribuidas fuerzas militares por un montón de lugares, donde obviamente que la guerra es un negocio y sacan un montón de plata, pero también es un montón de costo hacia adentro. O sea, un montón de familias que tienen que vivir pérdidas enormes por una guerra que están peleando en el otro lado del mundo y de la cual ya sacaron bastante provecho económico. Un poco la cuenta, si querés, es eso, pero Estados Unidos está retirando militarmente de un montón de lugares y lo que está pasando... ¿De cuáles otros, perdón? Que realmente no lo escuché. En Asia perdió un montón de prevalencia ahí, también tiene mucha pérdida, recuérdense durante el gobierno de Trump con la OTAN. Lo que pasa es que ellos juegan, ellos juegan medio al TEC, si vos te vas, viene China, que es lo que pasó acá en Afganistán. Totalmente, es eso. Si fueron ellos, vino China. Lo que pasa es que durante el gobierno de Trump, lo que decían en la OTAN, por ejemplo, a los socios de la OTAN, decían, bueno, a ver, nosotros estamos poniendo un montón de plata, compren armas ustedes, compren sistemas de defensa mejores ustedes, inviertan, porque si no estamos invirtiendo solo nosotros. Entonces, le está pidiendo más a sus aliados y Estados Unidos quiere redirigir sus fuerzas. O sea, quiere decir, nosotros acá, el que realmente me puede sacar el liderazgo mundial es China. Claro. Entonces, nosotros nos embarcamos en un montón de cosas, pero tenemos que poner como prioridad eso. Eso es un poco, si querés, un resumen de la política exterior de Estados Unidos que estaba en camino y que ahora Biden me parece que va a profundizar en ese sentido. Tengo una última que me acaba de nacer. ¿Qué es el liderazgo mundial? Si me lo tenés que resumir en cuatro ítems, o cinco, o diré, lo que sea, pero ¿qué es el líder del mundo? En el lado económico es que cuando vos piensas cualquier transacción sean dólares. Sean dólares. O sea, imaginate que la transacción de un país que ni conocemos fueran pesos argentinos. ¿Pero eso le da guita a la Federal Reserve o es solamente prevalecer y solamente estar en boca de todos? La parte militar, por un lado, y la parte económica, hoy toda operación económica se hace por el sistema SWIFT. Es un poco complejo, pero es un sistema de una compu que tienen ahí que si yo te hago una transferencia a vos de país a país, de Argentina, le tengo que pagar una deuda a Francia, la hago por el sistema SWIFT. O cualquier empresa. Si Estados Unidos no te quiere en ese sistema SWIFT, te pone una sanción y te da de baja. A Irán lo dio de baja. O sea, no puede hacer pagos internacionales. Ese es el líder del mundo. Tremendo. Porque viste que es una frase que se repite tanto, pero que nunca entiendo en qué sentido. Siempre decimos, no, el mundo es yankee, pero no terminás de saber. Le agradecemos muchísimo a la embajada de Estados Unidos. Sí, que nos auspicia siempre, que nos apoya. Los segmentos de este tipo, mirá que linda bandera, Dios. En realidad nos pidieron, Lukey, que no digamos más Estados Unidos, sino que digamos América. América. Mirá que linda. La embajada americana. Sí. La bandera de América está acá. Bueno. O sea, conclusión de esto, Andy, para cerrar. Está perfecto que Estados Unidos tenga todas las bombas que quiera tener. No, no, no. Gracias, Andy. Gracias, Andy, por las declaraciones. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Y otra declaración de Andy que me quedó así. No hay otro camino a la paz que no sea la guerra. Sí, sí. Y eso me pareció muy profundo. Es importante aclarar esto en un medio de comunicación porque escucha a tanta gente, Andy. Lo importante es un vinito siempre antes de disparar la bomba. Sí, sí. Bueno, eso hay que hablar, ¿no? ArrobaSoy.AndyFlores. Gracias, Andy. Gracias, chicos. Viernes Nucleares. Música.